Buenos días de nuevo. Vamos a iniciar la primera mesa, la primera mesa del encuentro que versa sobre la experiencia como fuente de aprendizaje en medicina de urgencias y emergencias. Y como bien dice el título de la mesa, vamos a tener el honor y el privilegio de contar con cinco profesionales con cinco profesionales que han vivido en sus carnes incidentes de múltiples víctimas. Yo creo que esto es algo providencial en un encuentro de estas características, traer gente que de alguna forma te pueda contar lo que ha vivido, lo que ha sentido y lo que ha experimentado ante una situación de este tipo que, por suerte, pues no se vive todos los días. Claro, el problema de no vivirse todos los días es, como decía antes Fernando Prado, que es algo que no se puede decir, voy a organizar un incidente de múltiples víctimas para formarme. La formación en este campo es básica y fundamental, porque si hay algo complejo en el ámbito y en el cuerpo doctrinal de la urgencia y emergencia, no es otra cosa que la atención a incidentes de múltiples víctimas. Y precisamente lo que tratamos de hacer con jornadas de este tipo es cubrir las necesidades que todos tenéis, que todos tenemos en formación en este aspecto de la urgencia y emergencia. Y, bueno, pasamos ya a presentar a los diferentes ponentes de la mesa, comentaros que la dinámica de todos los eventos de la Secretaría de Emergencia de SEMES son intervenciones cortas, en este caso van a ser de diez minutos, para que al final de la mesa haya muchísimo tiempo para vosotros, para que podáis preguntar, podáis intervenir y pueda haber un feedback entre los expertos y los asistentes a esta jornada. Bueno, pues en primer lugar tenemos a mi más izquierda, al primer ponente, él es Daniel González, es técnico, trabaja en el SAMUR, cerca de hace ya veinte años, es responsable de la unidad NRBQ, del SAMUR Protección Civil de Madrid, miembro de la unidad EPAS, ha tenido, pues no sé si me atrevo a decir suerte o desgracia, de participar en incidentes como el 11M, el accidente de Spaner, y lo que nos viene a exponer es la labor fundamental del test en un IMV, experiencia en Madrid. Cuando quieras, Daniel. Buenos días. Vamos a ver primero cuáles son las funciones y qué es lo que hace un técnico en emergencias de SAMUR Protección Civil. Porque SAMUR Protección Civil es un servicio un poco peculiar, lo sabemos, pero es que tiene una serie de características distintas y muchas de esas características distintas estamos los técnicos muy metidos en ello. Por ejemplo, ¿qué hace un técnico dentro de SAMUR Protección Civil? Pues primero, hacemos soporte digital avanzado, segundo, hacemos soporte digital básico, porque las básicas de SAMUR Protección Civil son propias, están integradas dentro del sistema, de tal forma que tenemos un equipo de médico, enfermero y tres técnicos. Los técnicos vamos cambiando y hacemos a veces funciones soporte digital avanzado, soporte digital básico. Eso nos viene muy bien, porque en soporte digital básico también vemos o ponemos en funcionamiento lo que aprendemos en la avanzada. También tenemos unidad psiquiátrica y otra característica también, por ejemplo, en particular de SAMUR es la central de comunicaciones. Los técnicos no es que seamos los locutores de la central de comunicaciones, es que el 100% de la central de comunicaciones son técnicos en emergencias, con la importancia que sabemos que tiene una central en la dirección de un servicio de emergencias. Y además, cosas como los suelos que son gestión del parque o ascatados a calidad, división de guardia o gestión de voluntarios, porque tenemos calidad en el lugar. Pero además decimos, tiene eso raro, ¿no? ¿Por qué hace el SAMUR esto? A veces dicen, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué hacen esto? Porque SAMUR no acaba en SAMUR, tiene protección civil. Y esa protección civil hace dos cosas. Una, tenemos el grupo de voluntarios integrado dentro del servicio de emergencias, con lo cual podemos decir que es un servicio de emergencias mixto. Y segundo, porque tenemos técnicos en emergencias con funciones de protección civil. Por ejemplo, el Víctor, que hace funciones de múltiples víctimas, lleva puesto médico avanzado 24 horas en Madrid, funcionando operativo, dando puertas por la calle, porque además hace apoyo a la intervención diaria. Por ejemplo, no sé si pueden ver esto, ¿son bomberos? No, son técnicos en emergencias, con saquetón de intervención. Es el equipo que ve, que es la primera respuesta en incidentes en EBQ, porque tenemos en EBQ 24 horas en la calle. O incluso este equipo de PAS, que hacen disturbios urbanos y ahora, que está tan de moda, incidente de tirador activo. Además, nos hace, por ejemplo, hacer unos programados de unos 1.500 servicios al año, que son unos tres o cuatro al día. Algunos grandes, como el Mapoma, o como la aceleración de España, cuando gana el Mundial, o el World Pride, donde montamos ocho puestos médicos con su dotación, con equipos de respuesta. Pero es que simplemente un equipo de un partido de fútbol de alto riesgo nos junta con dos subismóviles, un jefe de servicio, cuatro soportadores básicos, cuatro equipos de PAS y un equipo de múltiples víctimas, un Víctor, de respuesta. Además, estamos muy metidos con la formación a la ciudadanía. El equipo de alertantes, por ejemplo, hace 30.000 formaciones al año, forma 30.000 personas al año, de media de los últimos cinco años, en primeros auxilios, con la importancia que eso significa en cuanto a la población en general. En Madrid hemos tenido dos incidentes de múltiples víctimas, el 11 de marzo del 2004 y el 20 de agosto del 2008, el accidente de Spaner. Aquí están tres de los cuatro trenes del 11-M, donde podéis ver los círculos, las bombas que explotaron dentro de los trenes. No os puedo enseñar qué es lo que hizo Samur en el 11-M, ni lo que hicimos en los servicios de emergencia en el 11-M, pero sí podemos intentar escuchar qué es lo que hicimos. Estas son grabaciones de la central y grabaciones de emisora de Samur, tanto del 11-M como del accidente de Spaner. ¡Suscríbete! Suscríbete! Suscríbete! ¡Suscríbete! Seguridad aquí en la cúpula, por lo menos 20 personas afectadas, al menos 20 personas. Por favor, que sí, bueno, gente. Salud, que no es urgente, por favor, que podamos eliminar esta máxima seguridad. Por el tiempo de la justicia, todos los muertos de la justicia, una extracción. Vamos a ver, en la cocha tenemos al menos 8 o 10 muertos. Entre 8 y 10 muertos, y puede ser ya entre 15 y 22, muy grave. Le invitamos el tema inmediatamente, y que mande a ir poco a poco a 10, al último a 112, y que venga a ayudar, por lo menos a otras tres unidades. Que informen de este compañero inmediatamente. Sí, central, estamos intentando montar un hospital de campaña improvisado aquí en la última edad, en el centro, en la piscina, en la disciplina, y seguimos recibiendo heridos. Tenemos alrededor de unos 20 heridos, central. Sí, central, este sitio no le puede falsificar, ¿será alguien? Sí, por lo menos que ya hemos visto, entre 7 y 8 colores de 6, que pueden ser bastantes más. Estamos agrupando los heridos, en principio ha sido así prevista, que se dan más también. Tenemos como unos 30 heridos. Necesitamos una uva y un jefe, por lo menos, una. Hola, muy buena, mire, llamo del SAMUR, de las ambulancias. Parece que ha visto usted alguna explosión de agua similar así cerca del aeropuerto, ¿verdad? Ha sido un avión que se ha estampado. Pero un avión grande de pasajeros. Un avión de los de Iberia, me parece que eran. No ha llegado... Vamos, el avión de los de Iberia, ¿no? Hola, de SAMUR, buenos días. Hola, buenos días. ¿Os han informado algo de un accidente aéreo? Pues estamos con algo de un accidente, pero no tengo datos. Espera un momentito, no me cuelgues. Nosotros ya vamos saliendo al punto de reunión, si os parece, al punto de reunión número 3. Venga, al PR3. Atención, CQ, CQ a todas las unidades, CQ, CQ a todas las unidades. Silencio en radio si no es urgente, silencio en radio si no es urgente. Lo del recibido. 126 para central, 126. Alance. 126 y 403, al aeropuerto internacional de Barajas, código 75. ¿A dónde establecemos punto de reunión? A usted puede recibir el punto de reunión. Negativo, no tenemos punto de reunión todavía. Vayan saliendo hacia el aeropuerto. Quebec 3 y Víctor C1 para central. Recibido, Quebec 3. Recibido, recibido. Pues al aeropuerto. Al aeropuerto usted también. Código 75. Y se confirma negativo simulacro. Negativo simulacro. Entendí. ¿Y se puede contratar con el supervisor para activar el plan de asistencia última víctima? ¿Y se toque la malla? Le consejo a la columna de Evo en Barajas. Es afirmativo. Aeropuerto internacional de Barajas. Código 75. Su número de informe es 78.333. Y esté pendiente que le vamos a cambiar de cobertura. Punto de reunión número 3. CQ. CQ a todas las unidades. CQ. CQ a todas las unidades que se dirigen al código 75. Por favor. Todas las unidades a cobertura total 3. Todas las unidades implicadas en el código 75. Cobertura total 3. Y den recibido por esa cobertura. A todas las unidades que están en canal 1, en cuanto puedan, terminen su asistencia a los pacientes que tienen en este momento. A todos aquellos que no sean de carácter urgente, denle salta en el paro remitaos. Y todos se dirigen hacia el aeropuerto de Barajas. Como les ha dicho la central, se reúnen todos en el punto 3. El directivo de guardia es quien les habla y el supervisor es Paloma, Paloma Rey. En la central se queda el jefe de la unidad logística, el doctor Jiménez Jalé. De aquí habéis oído comunicaciones de emisora, de aquí habéis oído organización en la catástrofe y de aquí habéis oído compañeros hablando cuando están llegando los incidentes. Cositas que sacamos del vídeo. El sanitario siempre trabaja en zona segura. Mentira. Formémonos y preparémonos para no trabajar en zona segura porque no va a serlo. Segundo, le echamos narices, ¿eh? Siete o ocho muertos, treinta heridos los estoy agrupando, mándeme una UI. Tenemos aquí los recursos que hay, los recursos que hubo en el 11M. La movilización, pero la movilización de esa muerte es un poco particular, puesto que no tenemos los recursos divididos por bases, sino que tenemos una base central donde todos acudimos y nos dividimos. Pues esto nos facilita que en caso de incidentes mutuos de víctimas o en caso de movilización general en muchos días vayamos todos a la base central y de ahí montamos en vehículos. De tal forma que tenemos unos treinta o cuarenta vehículos en la calle haciendo guardia y otros ciento veinte parados en la base central. De tal forma que nos permite en un momento dado multiplicar los recursos y multiplicar la gente en el operativo y multiplicar la gente en la calle. Cosa que la respuesta de múltiples víctimas la podemos ejercer. Aquí tenemos dividido los muertos y los fallecidos, los heridos en los diferentes focos. No vamos a desgranarlos, simplemente es para que los veáis. Fijaos la diferencia de kilómetros entre unos focos y otros y fijaos como cualquiera, por ejemplo, el pozo. Sesenta y siete fallecidos, cincuenta y seis heridos, seis de ellos críticos, veinte moderados o treinta que se trasladan de otros medios que no son ambulancias. Sesenta y cinco fallecidos, ciento sesenta y cinco heridos en un único foco a kilómetros de los demás. Acabamos dando estos datos sobre todo que nos interesa. Fijaos qué curiosidad. Trescientos ochenta y ocho heridos manejamos los servicios de emergencia. Mil quinientos heridos en total. Hay mil cien heridos que los servicios de emergencia no manejamos. En cuanto al accidente de Spaner, se sale un avión de la pista y lo primero que hicimos en el 11M fue modificar nuestro procedimiento de múltiples víctimas. Juntamos, hicimos simular, hicimos reuniones, vimos que había que mejorar, modificamos esto, sobre todo con cosas muy importantes como agrupar los heridos. Después del accidente de Spaner, pusimos, por ejemplo, los petos morados que son los de triaje sanitario previo a la zona de asistencia sanitaria como tal. Bueno, realmente el accidente de Spaner intenta levantar el avión, no cae, cae esta zona que está en mitad de un campo donde hay un río. Bueno, pues la posibilidad del río hizo que quedaran heridos, de tal forma que los bomberos nos hicieron aquí un pasillo apagando el fuego para que pudiéramos entrar al río, nos pudiéramos meter dentro del río y pudiéramos sacar a los vivos fuera del río, a la zona de agrupación, puesto sanitario y evacuación. Fijaos, a las 14.30 ante el aviso, a los cinco minutos están llegando las unidades y ya activamos el procedimiento de multivíctimas. ¿Por qué? Porque nos permite tomar medidas extraordinarias, llamar gente y multiplicar el servicio por tres. A las 15.45 sale el primer convoy con la dificultad que implica entrar en un aeropuerto y con la dificultad que implica salir de un aeropuerto. Por ejemplo, fijaos, en 60 minutos multiplicamos nuestra respuesta de 25 vehículos a 84. Claro, mejoramos con la… igual que los sonidos de la central han mejorado, porque la central ha mejorado, pues también la respuesta ha mejorado. Antes teníamos a las sociedades administrativas haciendo llamadas para localizar al personal, 400 llamadas en media hora. Ahora tenemos un SMS en el que todos nos llegan un SMS al móvil, dice dirígete a base cero, incidente de multivíctimas en marcha. Eso ha hecho que en media hora multiplicáramos 300 funcionarios y 150 funcionarios. Y dos cositas. Uno, ojo con la posemergencia. Nos preparamos, tenemos procedimientos para trabajar los 45 primeros minutos organizando útiles víctimas, pero cuidado que no acaba ahí. Que tenemos luego la posemergencia, los fallecidos, los familiares durante tres o cuatro semanas en los que seguimos trabajando. Y segundo, nuevas amenazas, cuidado con los incidentes de multivíctimas e intencionados nuevos. El sanitario es objetivo eliminar, con lo que tenemos que, uno, tener formación, dos, tener material y tres, tener entrenamiento en las nuevas situaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Y sobre todo por el esfuerzo que ha hecho para, pudiendo contar tanto, pues haberse ceñido al tiempo. Bueno, pues la siguiente ponente es Carolina, que la tengo aquí a mi izquierda. Carolina Ligorit Palmero, ella es médico del SAMU de Valencia y nos va a hablar sobre el manejo asistencial prehospitalario de la experiencia del accidente de metro de Valencia del año 2006. Ella nos va a relatar la experiencia más dura de su vida, tal y como la compartió esa noche con su familia y ha seguido haciéndolo cada vez que alguien se lo ha pedido. Bueno, después de ver la espectacularidad de lo que ha contado Daniel, pues queda un poquito corto lo mío, yo pensaba que era gordo. Me gustaría contaros una historia, una historia de lo que ocurrió el 3 de julio del 2006 en Valencia. Muchos de vosotros también participasteis, si no de forma activa, bueno, todos de alguna forma participamos aquel día de lo que ocurrió. Y lo que voy a contaros es una historia de mi experiencia, pero con la idea de transmitiros lo que pude vivir, lo que puedo sentir y haceroslo sentir también a vosotros. Para eso me parece fundamental situaros, voy a coger esto, situaros un poquito. Era un convoy, vale, un convoy con dos vagones y van desde la plaza de España a la calle Jesús. Esta es la entrada de la estación de Jesús. Esto es la estación de Jesús por dentro. Mirad, hacia este lado de aquí nos encontraríamos con el convoy accidentado. Y voy a hacer una simulación. Si pudiéramos apagar un poquito la luz, es que para mí es muy importante, los técnicos, ¿se puede apagar un poquito la luz? Es muy importante para que entendáis la situación que vivimos, el que todos entendamos cómo se desarrollaron las cosas. El tren venía, a ver, esto se ha pasado volando, el tren venía desde la plaza de España dirección a la estación de Jesús. Hablamos de un convoy de dos unidades, con dos vagones cada unidad, que se dirige hacia, ya os digo, la estación de Jesús que estaba aquí. En un primer momento, a los 34 segundos de recorrer, 380 metros, el tren alcanza una velocidad ya de 80-40, 80 kilómetros por hora, cuando la señal máxima marcaba 40. Según los datos registrados en la caja negra, la palanca de velocidad estuvo al máximo desde la salida de la estación de la plaza de España. Vale, perfecto. Mirad, ¿qué ocurre? Pues que, en principio, debido a la velocidad, el tren sufre, uy, de verdad, qué bien lo estoy haciendo, el tren sufre un primer impacto, vale, aquí, mirad, a ver, ahí. Un primer impacto, vale, con lo que es la mediana entre las dos estaciones, de forma que, si el tren hubiera, se hubiera salido de la vía previo a la llegada a la estación de Jesús, donde se unía la vía de la línea 1 con la línea 5, no hubiera llegado nunca a descarrilar, porque hubiera golpeado con las paredes. Sin embargo, tiene la mala suerte y la mala fortuna de sobrepasar la primera mediana, aquí, e impactar en la segunda, donde la amplitud era el doble, porque se unían las dos llegadas de las vías. Entonces, ¿eso a qué da pie? Eso da pie a lo siguiente. El tren descarrila, como veis, vuelca, el primer convoy vuelca y, de la inercia de la velocidad, se arrastra por encima de las vías. Estos vagones eran unos vagones cuyas ventanas todavía eran de cristal. Era julio, la mayoría estaban abiertas y del impacto contra las vías se rompieron. ¿Qué ocurrió? Los pasajeros, por la gravedad, caen sobre las ventanas rotas de los vagones y, por el rozamiento contra las vías, van saliendo succionados, seccionados como loncheados, a lo largo de los 40 a 50 metros que recorrió ese vagón que había descarrilado. Con lo cual, el resultado de todo esto fue lo que estamos viendo a continuación. Un vagón que queda en pie, este convoy queda en pie, este vagón es el que se ha quedado volcado. Tenemos aquí las ruedas y aquí las ventanas de la parte de arriba. Esto no lo conocíamos cuando llegamos. De hecho, los pasajeros de este vagón, la mayoría heridos leves, salen por su propio pie y, como no tienen luz hacia este lado, se dirigen hacia el lado contrario que les lleva a la salida de la Plaza de España. Con lo cual, las primeras llamadas que recibimos de móviles que empiezan a tener cobertura cuando salen del metro son de la Plaza de España y se envían allí las primeras unidades. Luego, cuando se recibe la información desde la parada de Jesús de que el tren no había llegado y que se había oído una explosión que describen como tal, con el antecedente que teníamos de Madrid, empieza a entrar información sobre un tren que posiblemente haya descarrilado, pero que se desconoce el motivo. Y ya mandan también varias unidades a la plaza, a lo que es la salida de Jesús. Yo soy la segunda unidad en avisarme para ir a la parada de Jesús. Me dicen que hay dos unidades ya allí, una que había ido a la calle Jesús y otra a la Plaza de España primero, que por favor necesitan información, que el teléfono no tiene cobertura, que no se hacen con el equipo que está en el lugar, que están entrando muchísimas llamadas, pero no tienen información del equipo sanitario que ha llegado. Y la orden que me da el CICO es, por favor, localízalos e infórmanos. Nosotros llegamos a la calle Jesús, cogemos las mochilas que tenemos y el material que podemos, somos tres, el técnico, la enfermera y yo, y entramos por la calle Jesús como habéis visto. ¿Qué ocurre? Que nosotros entramos por aquí. Y al entrar, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos una primera luz, que es la cabina, y el tren, las ruedas del tren, que están prácticamente a oscuras. Nosotros no llevamos ningún grupo halógeno, no llevamos ninguna linterna, no llevamos ninguna luz, y nos dirigimos hacia la única luz que vemos, donde se encuentran también los bomberos, que es la cabina. Cuando llegamos, lo que nos encontramos es esto, la cabina, el cristal roto, los bomberos trabajando, y atendiendo al maquinista que tenía un TC muy severo y que estaba fallecido. Nosotros preguntamos si hay más heridos y nos dicen que sí, pero que para acceder a ellos habían puesto una escalera, habían puesto aquí una escalera para poder acceder a los heridos. Evidentemente, yo que pensé, pues que los heridos dónde iban a estar, dentro del vagón. Es decir, yo había visto ya al maquinista, había visto el balcón, el vagón volcado, y que pensaba que los heridos se encontrarían dentro de ese vagón. Con lo cual, bueno, yo en ese momento no tengo más información, y mi idea es buscar el equipo sanitario que había llegado en primer lugar para poder transmitir esa información y ayudarles en lo que pudiéramos. Pero, ¿qué me veo yo cuando subo las escaleras y me sitúo justo encima del vagón volcado? Que dentro no había absolutamente nada. Pero, sin embargo, lo que yo podía ver, lo poco que podía ver, porque solo tenía la luz de este vagón que había quedado en pie, era un mar de restos humanos, realmente. El olor es indescriptible. Yo no he vuelto a comer carne ni entrar a una carnicería desde entonces. Pero, la imagen es que no te la esperas. Entonces, de repente, te encuentras totalmente bloqueada. Dices, ¿esto qué es? O sea, ¿qué ha pasado aquí? No te lo puedes explicar. Bomberos ha puesto otra escalera que bajaba a lo que llamaron el mar de heridos. Bajamos y yo, mi objetivo en ese momento era encontrar al primer equipo SAMU que había llegado y que me dieran la información. Encontré a mi compañero. Mi compañero estaba asistiendo como podía, levantando literalmente las cabezas del suelo y poniéndoles un guedel para que no se le escapara ninguna. Y este es el punto en el que quiero que os imaginéis que hubierais hecho. Estás rodeado de restos de cadáveres. Tienes a bomberos con un equipo de intervención, con unos guantes anticortes de intervención, totalmente preparados, sobresaturados, que te preguntan, Carol, ¿qué rescatamos? Y tú piensas, vale, teoría, céntrate, comunicaciones, triaje, información, somos el segundo equipo. Pero, ¿qué haces? Necesitas aplicar toda esa teoría a una realidad que nunca nadie, ni siquiera te ha podido imaginar. Se ha podido imaginar ni vosotros, ni yo, ni nadie. Y en ese momento, lo único que piensas es, ¿qué necesito? ¿Qué tengo que hacer? ¿Con quién cuento? Primero, no estamos solos. No estás solo. Es la primera idea que quiero transmitir. No estamos solos y contamos, no solamente con nuestro equipo, contamos con bomberos, contamos con polis, contamos con muchísima gente. Y hay que pedir ayuda, hay que trabajar en equipo, solos no vamos a ningún sitio. El triaje, el triaje era realmente complicado porque no se sabía qué rescatar. Pero en ese momento te llaman y hay un bulto que se mueve y entonces se te ilumina la luz y piensas, buscar, buscar bultos que se muevan, que hagan algún sonido, que tengan alguna posibilidad. Buscar, buscar, no había otra opción más que buscar. De los 40, bueno, en ese momento habían 50, de los 50 pudimos rescatar 8 con vida. Luego falleció otro, pero 8 se rescataron con vida. Y eran algunos de los que habían salido en este momento, cuando vuelca, salen despedidos por estas ventanas de aquí hacia la parte de fuera y algunos que habían quedado en la parte alta de los restos cadavéricos que habían salido al arrastrarse el vagón. Eso es lo poco que pudimos rescatar. Esto es para que veáis la imagen del vagón por donde subimos, por aquí arriba, ¿vale? Y cuando me di cuenta que aquí no había nada, sino que estaba todo al otro lado. Este es el vagón por dentro para que os hagáis una idea de lo que os cuento de la succión de los cuerpos. Los recursos, todos los que pudieron. Heridos, un montón. No fue un IMV. Realmente yo creo que fue un accidente de múltiples muertos. Pero se trabajó como si hubiera sido el... Vamos, esto lo dedico a los técnicos. Lo pongo porque me parece súper curioso, ¿vale? Mirar, no hay ningún técnico rescatando los heridos en el transporte, en lo que es la nido de evacuación. ¿Vale? Eso cada uno que saque sus conclusiones. Y ya, para finalizar, que tengo el tiempo ahí marcado, ideas que yo después de mucho tiempo, bueno, las aprendí en su momento, pero he ido un poco analizándolas. Lo que decía mi compañero, el grupo de intervención necesita gente con experiencia y conocimientos sanitarios. Es fundamental. Me da igual que los bomberos se formen o que nosotros nos formemos en ser grupo de intervención y tengamos las medidas necesarias, tengamos el equipo, tengamos la logística y tengamos los conocimientos para tener esa seguridad que tienen ellos. O ellos se forman en conocimientos sanitarios para poder actuar. Pero es fundamental. No podemos ser compartimentos estanco y dedicarnos solamente a la intervención, el rescate y el salvamento o solamente a la asistencia sanitaria. ¿Vale? Tenemos que interactuar. Es súper importante. El caos. El caos es completamente inevitable. Por mucha formación, por muchos simulacros, por mucho que estudiemos, el caos es inevitable. Son situaciones que se nos escapan. ¿De acuerdo? No estamos acostumbrados, no tenemos esa experiencia. Lo que sí que se puede hacer es controlar ese caos. ¿Y cómo? Con conocimientos y entrenamientos, que es lo que nos van a dar la seguridad a la hora de actuar. Y por último, todos y cada uno de nosotros somos igual de importantes. Todos trabajamos en equipo y es fundamental. ¿Cuál es mi héroe de verdad de estas dos fotos? Y esto lo pongo mucho cuando hablo. Para mí mi héroe no es el que dio la vuelta al mundo de la foto. Policía, que sin estar de servicio había hecho un rescate de una niña, se había jugado la vida. Para mí el verdadero, para mí, es una opinión personal, mi verdadero héroe es este voluntario de Protección Civil que llegó y le dijeron limítate pues a consolar a los familiares, a la gente que vaya a preguntar, al acompañamiento. Y estuvo ahí horas y horas. Pues ese para mí fue mi verdadero héroe. Y ya por último, una foto que me encanta y que siempre acabo con ella que es esta de aquí. El trabajo en equipo. El trabajo en equipo supone que metan en la incubadora uno de los dos gemelos y hasta que no metieron a su hermano con él no pudo sobrevivir. Ese es para mí el verdadero trabajo en equipo y es la conclusión con la que voy a acabar. Muchísimas gracias. Gracias, Carolina. Bueno, la siguiente ponente que tenemos es Amalia Ubiña González. Amalia es enfermera del 061 de Galicia. Lleva cerca de 30 años haciendo una labor a nivel asistencial tanto en el helicóptero sanitario como a nivel terrestre. Y fue, como ella dice, la que se encontró sola en la parte de las propias vías del tren del accidente de la Albia en Santiago de Compostela. Nos va a hablar de la actividad de enfermería en una situación de crisis clave para una atención eficiente experiencia accidente de la Albia. Cuando quieras, Amalia. Solo tengo diez minutos y comentar todo lo que fue el accidente del tren en la Albia. Y mi intervención pues lo he tenido que comprimir mucho. Lo primero que os quiero decir es que la clave para una atención eficiente yo creo que está en la experiencia profesional y en la preparación para todo este tipo de eventos. Después, cuando surgen los IMVs pues bueno, todo es imprevisible, todo hay que adaptarse a las circunstancias y bueno, pues lo principal es eso. Para mí, la experiencia, creo que considero que tengo experiencia y que me han preparado en el 069 Galicia muy bien para atender este tipo de sucesos. Aparte, del día a día en mi trabajo habitual. El 24 de julio de 2013 era el día grande de Galicia. Un tren cargado de pasajeros que venían a pasar el día festivo a Galicia. Tenemos la curva de la Grandeira que todos los días en mis servicios suelo pasar por allí delante. 218 pasajeros. Un gran dispositivo de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que normalmente pues vienen de todas las partes de España porque, bueno, es una ciudad que hay que tener mucha precaución por el tema de los atentados terroristas. Los dispositivos sanitarios, los de siempre. Un equipo de helicóptero y ambulancia, médico y enfermera en helicóptero, médico y enfermera en ambulancia. Y ese día, la casualidad que estábamos los dos equipos que somos de los más antiguos y que, bueno, tenemos más experiencia en el trabajo habitual de los helicópteros y las ambulancias. Se produce un accidente, pero en principio la primera llamada nos indican que fue una explosión que se supone que es un atentado terrorista en un tren. Pero, bueno, inmediatamente, prácticamente, a los cinco minutos sabíamos que era ya un accidente de un tren y con muchísimas víctimas. Aquí os pongo, no me gusta poner los vídeos porque son, bueno, pues algo que impacta mucho, pero en cambio, si lo veis así en la fotografía, pues bueno, se ve también perfectamente cómo fue el accidente. El algoritmo de nuestra actuación, pues estábamos en la base de Santiago que está como a diez minutos del punto del IMV. se nos activó, se nos dijo primero que era un atentado, después ya nos confirmaron que era un accidente y lo que os voy a contar es cómo nos activaron la llegada al punto. Nuestra primera percepción que este IMV no estábamos preparados para verlo como en dos secciones, no era un IMV en un mismo punto, sino que eran muy cercanos y a la vez muy lejanos y ahora lo veréis. La bajada y mi primera impresión en las vías, hay que visualizar primero en el entorno porque yo decía ¿por dónde empiezo? ¿qué es lo que hago? Después me identifiqué y con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado me informaron, yo les dije quién era y lo que iba a realizar. Entonces ellos se pusieron a mi servicio y me ayudaron y la verdad tomé el mando y fue una sensación de equipo sin conocer, sin tener ninguna preparación previa, ningún, nada que nos hubiera tenido preparado el IMV. Y después comencé el traje de las víctimas. La primera impresión fue esta. Este es el primer uno de los vagones que fue el que salió despedido hace una parte superior de las vías. Aquí a la derecha aquí aquí veis a los bomberos porque el resto del convoy estaba abajo en las vías y hay una altura bastante importante. Entonces, la primera impresión al llegar al punto de decir ¿qué pasó? es que no entendíamos qué pasó. El primer equipo llegó, el de la ambulancia Alfa Mike y se puso a hacer el triaje de las víctimas que era un vagón lleno de gente, estaba el tren absolutamente lleno de gente. Entonces, nos dijeron ir hacia el fondo porque creo que hay más víctimas al fondo y nos fuimos hacia el fondo y la primera lo que nos encontramos fue esto, que fue el inicio del triaje tanto de la doctora Ruega como yo de las víctimas y no sabíamos lo que había abajo porque si os fijáis abajo aquí estaba ardiendo lo que era la locomotora del no, era el bar la zona del bar del tren y como hablábamos antes las primeras personas que estaban allí y los primeros intervinientes fueron los vecinos los vecinos que lo que hablamos que procuraban bienestar a los heridos y consuelo yo de esta señora me acuerdo perfectamente aquí está hay una herida grave y esta foto fue sacada a la vez que esta aquí los vecinos comenzaron a trasladar a los heridos no sabíamos hacia dónde porque hacia arriba no se podía porque había una altura muy grande para poder hacer cualquier rescate hubiera tenido que ir a través de escaleras verticales y yo estoy aquí ya haciendo el primer triaje a esta señora que estaba aquí aquí estoy yo con con la herida después nos llamaron al segundo equipo que éramos los que estábamos de helicóptero y nos dijeron por favor acudan que hay muchos heridos muchos heridos y vayan pronto porque se están muriendo entonces cogieron la policía nacional me acuerdo cogieron a la doctora Rúa y se la llevaron a un punto donde estaban los heridos y me dijo bueno a mí me llaman Luchi y me dijo Luchi bájate a las vías y mira lo que hay porque no sé no sé lo que pasa entonces tuvimos que esperar a que apagara un poco el incendio que lo podéis ver aquí que estaba ardiendo todo esto bajamos por una escalera vertical y lo primero que me encontré fue esto y me quedé parada y pensé ¿por dónde empiezo? ¿qué es lo que tengo que hacer? y me acerqué lo comentaba antes con alguien que el caminar por estas piedras y por los travesaños de las vías como tenía que ir mirando para el suelo que si no te caes y te desbalas iba pensando ¿qué iba a hacer al llegar ahí? ¿cómo iba a actuar? porque vamos había dos focos uno aquí ya atendiendo pacientes y haciendo el triaje y otro aquí que solo estaban los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado los bomberos y los vecinos entonces llegué al punto donde estaban todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado aún no habían empezado a romper las ventanillas para empezar a sacar los heridos y me puse en contacto con el que llevaba al mando de la Policía Nacional y me identifiqué y le dije mire yo soy la enfermera vengo a hacer el triaje de los heridos y ellos se pusieron a mi orden en todo momento entonces me dijeron mire si le parece a usted bien nosotros entramos en los vagones vamos sacando los heridos y usted hace el triaje y yo le dije pues mira me parece la forma más correcta y más eficaz porque ellos eran muchos y yo estaba sola esta persona que está aquí a mi lado es la copiloto del helicóptero que me dijo voy contigo y te ayudo entonces ella me ayudaba pues con las tarjetas de triaje entonces para mí fue como una descarga en el sentido de tener que coger las tarjetas de triaje ir colocándoselos a los pacientes una vez tomado el mando pues los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y los bomberos comenzaron a sacarme los heridos de dentro de los vagones este vagón este vagón bueno este 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 vale y entonces ellos lo que hacían eran estaban dentro iban quitando los pacientes con puertas lo que hacía falta maderas los vecinos nos procuraron muchísimas mantas ellos nos lo traían ellos sacaban los heridos yo los triaba y una vez triados había siempre cuatro personas que yo les dije mira si estáis siempre cuatro aquí sois capaces de evacuar cuanto antes a los pacientes para mí esto supuso un estrés enorme porque era mucha gente a sacar pacientes heridos yo triaba pues en un short super short porque vamos era imposible tantos heridos y iban siendo desplazados hacia un lugar que yo pensé siempre que era el lugar donde estaba el primer vagón pero pues yo no llego bueno aquí sigo sigo haciendo el triaje sigo esperando que me saquen los últimos heridos y aquí se inicia la noria de evacuación la noria de evacuación como veis los cuerpos y fuerzas de seguridad de estado los vecinos con cualquier cosa que tenían a mano pues hacían la noria salían de aquí y yo siempre pensé que irían hacia arriba pero no encontrar un camino fácil de caminar porque caminar por estas piedras es algo imposible después teníamos las cunetas estas cunetas son cunetas imposibles también que había muchos resbalones y había que evacuarlos con mucho cuidado los pacientes ellos los colocaron en una zona al lado de las vías y empezaron aquí es donde estaba la doctora Rúa que estaba conmigo que se encontraba sola porque en este punto nadie sabía que estaban evacuando espontáneamente se estaban evacuando a todos los heridos yo seguí haciendo el triaje hasta el final y claro al final a última hora aquí estaba el primer vagón si lo veis aquí que es donde se hizo el primer triaje con el primer equipo y aquí se hizo el segundo triaje en las vías y todos los heridos se fueron evacuando a esta zona que está aquí el rescate el rescate y la evacuación de la última persona herida fue un poco largo y tedioso porque tuvimos que esperar a una grúa de gran tonelaje porque la pobre víctima bueno esto no se ve muy bien pero bueno estos son los tres vagones que quedaron en forma de triángulo y la herida estaba debajo en la cuneta debajo de una chapa de metal con el vagón con las ruedas del vagón encima de su de su cuerpo aquí estamos rodeados de todos los vagones que quedaron ya os digo unos encima de otros no se ve muy bien pero bueno y la situación era que hubo que esperar al levantar con una grúa de gran tonelaje el vagón el vagón movilizar a esa paciente y después evacuarla evacuarla hubo que evacuarla por debajo de los vagones porque no había paso real para ni camillas ni nada se cogió un colchón de vacío y se le hizo el vacío y se pasó por debajo de lo que eran los vagones hasta ese momento estuve yo sola haciendo el triaje después en el momento que justo pasamos por debajo del vagón para sacar a los pacientes vinieron unos compañeros médicos y enfermeros que ya me dijeron estamos aquí no te preocupes ahora tú descansa descansa bueno y al finalizar a todos nos invadió una tristeza terrible nadie fue capaz de dormir y al día siguiente todos volvimos a la base todos a desayunar los que estábamos de guardia los que no estamos de guardia todos porque teníamos una sensación de tener que contar la angustia que habíamos vivido todos yo en especial en ese momento hasta que llegué al foco 2 y me senté en una en una maleta me senté y ahí me di cuenta de que me temblaban las piernas y que no sé lo que había hecho porque mi intención de enfermera era haber intentado ayudar a todos los pacientes uno por uno pero me di cuenta que no podía que tenía que hacer triaje 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 hasta que que se acabó con la última herida y esa es mi cara esa es mi cara esperando a que levantaran el vagón este vagón lo tuvieron que levantar para sacar a la señora que estaba aquí debajo en la cuneta y muchas gracias más no os puedo contar en diez minutos bueno pues seguimos gracias a Amalia por lo que nos ha contado y la próxima la próxima ponente es Mireia Puit Campmani ella es médico médico de urgencia es jefa del servicio de urgencia del hospital de la Santa Creu y San Pau de Barcelona es directora del servicio y en el momento actual forma parte de la junta directiva de la SOCMUE que es SEMES Cataluña y del colegio de médicos de Barcelona ella nos va a hablar del abordaje hospitalario ante una llegada masiva de pacientes la experiencia del atentado de las Ramblas de agosto de 2017 cuando quieran Mireia bueno en primer lugar agradecer a la organización la posibilidad de estar en esta jornada en este lujo de jornada muchas gracias y rápidamente me han pedido que hable realmente del abordaje hospitalario o como de alguna manera un centro hospitalario se prepara para atender un incidente de múltiples víctimas y utilizando como ejemplo nuestra experiencia en Ramblas 2017 sin embargo no podía dejar de hablar de mínimamente dos minutos de toda la respuesta prehospitalaria porque yo creo que es donde está el mérito principal se ha visto en las presentaciones que nos han enseñado hasta ahora y no puedo dejar de hablar de esto como verán tengo diapositivas compartidas con profesionales del SEM el doctor Jorge Morales está por ahí de manera que voy a intentar poner el punto del prehospitalario sabiendo que no podré informarles con detalle por descontado pero que tenemos gente en el público que participó de la respuesta y que podrán intervenir después en la fase de coloquio como saben el 17 de agosto del 2017 en Barcelona sufrimos un ataque terrorista fue un ataque en el paseo de las Ramblas en el cual el vehículo se produjo un atropello múltiple con un vehículo como arma de guerra esto suponía un escenario distinto y yo creo que vale la pena parar mínimamente para orientarnos poder las fotografías y las primeras diapositivas me van a servir para colocarles en ese escenario si podemos y también para que vean por qué la respuesta prehospitalaria también tuvo las características que tuvo a diferencia de las que han presentado nuestros ponentes anteriores el incidente se produjo en las Ramblas que como saben bien es este paseo que está aquí dibujado es esta rayita de aquí pero en Barcelona tenemos la suerte de contar con cuatro grandes centros hospitalarios dentro del propio núcleo urbano hospitales terciarios de alta tecnología algunos como el hospital de Vallebrón con mil camas o como este de aquí que es el que yo represento el hospital de San Pau de 550 camas muy cerca de la Sagrada Familia además con otros cuatro centros dentro del propio núcleo urbano muy cercanos por tanto a las Ramblas que son centros de segundo nivel asistencial que tienen dispositivos de urgencias que hacen cada día urgencias y que existe una previsión y una planificación en la ciudad de Barcelona sobre cómo atender este tipo de incidentes si se producen dentro de la ciudad y los ocho hospitales están preparados con planes previstos en teoría para actuar de manera coordinada con los servicios de emergencias prehospitalarios esta es una fotografía de las Ramblas yo quería que se situaran en un paseo precioso que seguro que muchos conocen bien muy ancho peatonal esto sería un día normal probablemente ni siquiera un día de fiesta ni un día festivo con muchísima población en las Ramblas es un paseo amplio con kioscos a los dos lados y dos calles con vehículos con poco tránsito en los dos lados bien pues ese día las Ramblas en esta otra imagen es una imagen cenital esto es la plaza de Cataluña este es el paseo de las Ramblas que como saben llega hasta el mar una furgoneta entró por la parte alta de las Ramblas aquí hay una ampliación de la imagen sobrepasó entró directamente a la zona peatonal en aquel momento no había barrera arquitectónica ninguna y empezó a descender a gran velocidad haciendo eses para poder arrollar tantas personas como podía a su paso a las 5 de la tarde ¿cómo entró el incidente? pues SEM como digo empezamos con las diapositivas servidas por el doctor Jorge Morales del SEM la alerta entró perdón la alerta entró en el SEM a través de las cámaras de tráfico de la parte más alta de las Ramblas donde les he enseñado y hubo una respuesta precisamente por la suerte de estar en el centro del núcleo urbano y que Barcelona dispone de distintas unidades de soporte hubo una respuesta muy rápida de llegada 17.01 primera unidad de soporte vital básico unidad de reanimación avanzada enseguida jefe de operaciones al cabo de dos minutos en la zona hubo una respuesta rapidísima yo aquí me paro simplemente un segundo para explicar que yo hablaré de aspectos técnicos porque no estaba y no puedo hablar de otros aspectos pero los profesionales que intervinieron explican exactamente las mismas sensaciones que ustedes han explicado antes aquí pero sin duda se consiguió a pesar de todo una respuesta muy bien coordinada y muy bien hecha de manera que el primer paciente evacuado salía del área a las 17.19 hacia el hospital del Mar que era el hospital más cercano y el último a las 18.06 justo una hora después de haber empezado el incidente este es el punto de partida de la furgoneta en la bajada por Ramblas que como saben llegó la furgoneta bajó o paró en la zona del pavimento Miró que está justo enfrente del Liceo de Barcelona en una furgoneta de 1.800 kilos bajando a 80 kilómetros por hora por ese paseo que les he enseñado recorrió 550 metros y generó un área de dispersión de heridos que equivale a lo que son 2,5 campos de fútbol por lo que me dice el doctor Morales por tanto se pueden imaginar un poco el escenario que podían encontrar también los equipos de emergencias y los servicios sanitarios cuando llegaron y las fuerzas de seguridad en esta imagen se ve muy bien de nuevo la plaza Cataluña y como intentamos explicar en esta diapositiva esta fue el área de los heridos como el SEM articuló distintos puntos de triaje y dos zonas de apoyo una zona en la parte más alta de la Rambla y una parte en la zona sur aquí aparecen los nidos de pacientes que se agruparon para poderlos atender convenientemente y bueno casi no se ve pero debajo están marcados los éxitos que van encontrando a su paso la zona sur es donde se concentraron los afectados más graves y se montaron norias de salida de pacientes directamente de aquí a los hospitales que afortunadamente estábamos como han visto ustedes muy próximos ese día al final el recuendo total de víctimas en Barcelona fue de 139 víctimas 89 de las cuales 139 en todos los centros hospitalarios que les he reportado 89 de las cuales fueron transportadas por el SEM hubo que lamentar 13 heridos solo y también de nuevo datos que cede el doctor Morales la explicación de la baja mortalidad sin duda yo creo que es una respuesta óptima sobre el terreno a pesar de la dificultad intrínseca de la respuesta porque en muchos momentos la zona tampoco era una zona estable de entrada y se llegó muy pronto al lugar se atendieron muy rápido los pacientes hubo un tiempo de traslado óptimo y todos los pacientes y este probablemente es la explicación de la baja mortalidad todos los pacientes fueron atendidos dentro de la primera hora de oro y ahora entraremos en lo que en verdad me pedían que era explicar cómo un hospital se prepara para un incidente de múltiples víctimas esta fotografía tan preciosa representa nuestro hospital en este momento estamos trabajando en este edificio que está aquí arriba es un edificio de nueva construcción que se inauguró en el año 2010 y este es el hospital Pabellonar que empezamos a abandonar en el 2009 y acabamos el traslado en el 2011 nosotros en el 2009 también nos han explicado en la conferencia inaugural no teníamos en la cabeza para nada tenernos que preparar para accidentes terroristas pero sufrimos en aquel momento este pabellón de aquí el tercer pabellón empezando por la izquierda es el pabellón de urgencias y ginecología obstetricia en el 2011 sufrió un hundimiento de su cúpula la cúpula que es una cúpula en lo alto de lo que supone la distancia de tres pisos se hundió un lunes por la mañana del mes de noviembre a las nueve de la mañana con un hospital llenísimo un servicio de urgencias llenísimo y se llevó por delante a 45 personas que estaban en la salita de espera porque esta área circular es precisamente en la salita de espera del servicio de urgencias de ginecología en aquel momento 2009 activamos como pudimos improvisamos como también se nos ha explicado muy bien en la primera presentación se alertó al SEM se alertaron fuerzas de seguridad se produjo un traslado ordenado hacia urgencias y nuestro propio servicio de urgencias atendió a los 42 pacientes heridos que tuvimos teniendo en cuenta que 15 de ellos eran mujeres gestantes y que había que atender por partida doble también y revisar los fetos allí tuvimos la suerte de hacer una respuesta que efectivamente improvisamos a pesar de tener el hospital llenísimo no tuvimos que lamentar tampoco ningún herido y nos dimos cuenta de que está muy bien improvisar pero que teníamos que planificar la improvisación de manera que generamos lo que nosotros llamamos el plan de preparación hospitalaria frente a emergencias internas y externas entendimos que debemos preparar el hospital urgencias pero también el hospital entero frente a un posible accidente exterior y en aquel momento por descontado no estábamos pensando en prepararnos frente a accidentes terroristas pero lo cierto es que empezamos un trabajo muy bonito de un año de un proyecto de colaboración con casi 90 a 100 profesionales de la casa de distintos estamentos de manera que en el 2011 contábamos con este plan de preparación yo no voy a explicar cómo lo organizamos porque no me dará tiempo pero podemos discutirlo después en el colo que si nos interesa pero generamos un plan de preparación hospitalaria en el que discutimos cuatro ámbitos el más primero el que primero sugiere que es dónde pensábamos en caso de incidentes de múltiples víctimas dónde visitaríamos a los pacientes cómo haríamos el triaje cómo haríamos los protocolos clínicos cómo pasaríamos la información clínica esto es lo más obvio pero además intentamos reportar y generar chuletas de cómo dotábamos por ejemplo al servicio de urgencias de recursos humanos en distintos escenarios escenario de día con el 100% de la capacidad instalada del hospital funcionando y todos los quirófanos en marcha y todo ocupado con mucho personal pero todo ocupado y escenarios de noche con áreas vacías pero en cambio sin personal cómo organizábamos un comité de mando la reubicación de los pacientes todo esto se definió y se protocolizó y una parte muy importante de planificación de espacios flexibles que eran readaptados para ser utilizados en la respuesta hospitalaria una de las cosas que decidimos fue generar entender que teníamos que generar una respuesta hospitalaria anticipada y que esa anticipación y el grado de respuesta tendría relación con la gravedad del incidente que tuviéramos que resolver escogimos estos números un poco basados en la literatura y también porque básicamente este valor de aquí que es el A1 lo que nosotros llamamos la alerta A1 es el nivel de número de víctimas que pensamos que podemos solucionar dentro del propio servicio de urgencias por nuestro dimensionado en nuestro espacio simplemente con recurso de personal y con un poco de uso de boxes colaterales sin tener que impactar grandemente en la organización hospitalaria y suspender o parar por ejemplo toda la actividad programada para nosotros Acero es una fase de alerta es aquella fase en que nos llaman y nos dicen ha habido un problema vamos a ver qué pasa no hace falta que hagamos nada pero nos preparamos A1 es ese nivel de alerta que podemos resolver en urgencias con soporte de más recursos y a partir de aquí no queremos encontrarnos nunca jamás con el escenario A4 que sea aquel escenario en que con la distribución hospitalaria que tenemos en Barcelona implicaría que en Barcelona hay entre 300 y 400 víctimas Bueno dicho esto el 17 de agosto activamos entró nuestra llamada a las 17.10 a través del enfermero gestor tal como tenemos previsto se activó todo el comité de crisis y empieza inmediatamente la activación del plan el directivo de guardia el jefe de guardia con la información que llegaba del SEM que inicialmente era poca lógicamente después fue aumentando decidió activar una A2 nos preparamos para atender 15-30 víctimas y empezó la respuesta en cadena donde se activan radiología, laboratorio banco de sangre seguridad los espacios y lo más importante la generación de espacios flexibles para poder visitar y la dotación de recursos humanos esta es la chuleta teórica de manera que la persona que está al frente y sabe que le toca que en este caso la supervisora de guardia sabe que en una situación de A2 antes de que llegue ninguna víctima empieza a proveer el servicio de urgencias de 16 boxes que se hace falta si se pueden drenar hacia otras unidades perfecto porque hay camas disponibles pero si no se habilita un hospital de día para poder drenar urgencias y poder crear esos 16 boxes en urgencias y por otro lado también como ejemplo existe una chuleta de habilitación de personal en el caso de fuera de horario A2 la supervisora sabe que tiene que habilitar esta serie de recursos fundamentalmente lo que hacemos es entender que en la respuesta a la primera ola el personal proviene del propio hospital y por tanto se desplazan enfermeras de otras unidades hospitalarias para bajar inmediatamente urgencias y poder organizar por ejemplo los dos nuevos puntos accesorios de triaje etcétera es decir existe una chuleta en la que hace que las personas responsables empiecen a preparar la respuesta aunque no haya llegado todavía ningún paciente esta es la cronología a las 17.20 cinco minutos después de la llamada ya teníamos cuatro boxes libres en urgencias y 17.25 los dos puntos accesorios de triaje 20 minutos después 12 boxes disponibles en urgencias a esta hora llegaba el primer paciente y ocho minutos después un paciente que llegó dos minutos detrás a las 17.49 ya estaba en quirófano una hora después del incidente habían llegado y habían sido atendidos once pacientes entre graves y muy graves cinco de ellos ya estaban siendo atendidos en quirófano se tuvieron que abrir cuatro quirófanos más uno que teníamos disponible en aquel momento y dotarlos de personal y se generaron siete espacios en la UCI semicríticos al final en la primera hora se hizo esta atención y un tema muy importante que también dejaremos para el coloquio fue la identificación de las víctimas a las 10 de la noche también tenemos todo un protocolo para poderlos identificar habíamos conseguido identificarlos a todos teniendo en cuenta que muchos llegaban sin ropa sin pertenencias en coma o intubados y además habíamos conseguido contactar con sus familias también este procedimiento está protocolizado en el plan esta es la ficha real de respuesta solo insistir en que sí que se personaron por descontado muchísimos profesionales gente que quería ayudar y estuvieron colaborando pero realmente la dotación que se utilizó fue esta mayoritariamente reforzando urgencias y los quirófanos como pueden ver la expansión se produjo fundamentalmente en urgencias de generales y urgencias de pediatría y las áreas de crítico y la habilitación de quirófanos y se abrió también tal como está previsto una sala polivalente para que se pudieran reunir los familiares que iban llegando o algunos que no tenían ni siquiera víctimas con nosotros pero que sabíamos que estaban en otros hospitales este fue el listado final de víctimas que nos lo saltaremos y ya simplemente como conclusión es resaltar que la característica de los incidentes de múltiples víctimas por ataque terrorista yo creo que tiene dificultades añadidas de actuación sobre el terreno que han salido y que probablemente podremos discutir después en el coloquio que requiere sin duda una preparación específica del ámbito prehospitalario que es donde está al final el riesgo la dificultad y sin duda hay que proveer la seguridad de esos profesionales sin duda y en este caso en las Ramblas 2017 yo creo que la base del éxito de los resultados fue la actuación de prehospitalaria de los servicios de seguridad y de los servicios de emergencias en cuanto al hospital cada hospital creo que debería tener su propio plan adaptado a su estructura a su organización y fundamentalmente se trata de anticiparse la llegada de pacientes con espacios y personas debe contemplar todos esos ámbitos de información y es bueno hacer formación capacitación simulacros y trabajar en debriefings mejora continua y revisión de protocolos siempre que sea posible para mejorar el plan muchas gracias para finalizar os presento a Roberto Gómez Pezcoso es médico de servicios de urgencias del hospital nuestra señora de la Candelaria en Tenerife aparte de desempeñar su labor asistencial en el servicio de urgencias es el coordinador de trasplantes y también técnico de la dirección general de programas asistenciales nos va a hablar del plan de evacuaciones de centros sanitarios como referencia al incendio del hospital de la Candelaria en el 2018 cuando quieras Roberto bueno antes de empezar por supuesto dar las gracias al comité por haberme invitado a esta jornada y sobre todo a ustedes por estar aquí que entiendo que es un esfuerzo dedicar todo un viernes a estar escuchando esta jornada yo me voy a centrar en un caso muy concreto que tuvimos muy recientemente que fue el incendio de nuestro servicio de urgencias como dijo mi compañera en los hospitales de tercer nivel siempre estamos preparados o siempre hablamos mucho de cómo atender a múltiples víctimas en mi hospital como nos faltaba menos siempre estábamos hablando de qué pasaba si un día tuviéramos que atender a múltiples víctimas y cómo nos preparábamos para ello de hecho ya habíamos tenido que atender a muchos inmigrantes de patera pero lo que nunca se nos ocurrió plantearnos es que se nos quemara el servicio de urgencias o sea eso es algo que nunca entramos en ninguna posibilidad entonces quiero entrar directamente a la experiencia para que después podamos comentarla este es nuestro hospital es un hospital que tiene más de 50 años esta es la foto bonita del hospital que es la foto de la cara que se ve desde la autopista que es la que está reformada como ven es un hospital que tiene múltiples módulos es un hospital de tercer nivel ahí hay un montón de números da lo mismo un hospital de tercer nivel como otro cualquiera que atendemos casi a medio millón o somos centros de referencia para casi medio millón de poblaciones de habitantes es un complejo que tiene varios edificios pero el que nos ocupa es este el hospital de la Candelaria que está en Santa Cruz y esta es una vista aérea del hospital es importante que nos ubiquemos está la autopista que conduce desde Santa Cruz a la Laguna esta es la parte del hospital que se ve en la autopista este bloque quédense con esta imagen porque es importante y el servicio de urgencias está en esta zona que es la que da a la carretera general de aquí un parking que utilizan todos los fundamentalmente todos los visitantes que vienen al servicio de urgencias que aparcan aquí y después se dirigen hacia el servicio bueno más datos más de 29.000 ingresos al año muchos quirófanos más de 170.000 urgencias vamos en otras palabras siempre estamos saturados siempre o sea yo no sé los demás hospitales de España pero mi hospital el 90% del tiempo está saturado no no se concibe que esté sin saturar por mucho que nos prometan que se va a cambiar siempre está saturado y este es nuestro módulo este sería la parte hospitalaria y el módulo de urgencias es este módulo que está comunicado con el resto del hospital a través de un túnel esta parte me pongo por aquí esta parte que ven aquí es la parte nueva que se hizo la última y este es el acceso de las ambulancias a la entrada del servicio primer inconveniente estamos a dos niveles entran las ambulancias por aquí pero para comunicar urgencias con la calle hay un desnivel aquí hay una serie de vallas y no se puede salir a la calle sino por una salida peatonal que hay en esta zona la entrada principal y la salida de la zona nueva y el aparcamiento de los usuarios del servicio visto en plano este sería el plano del hospital aquí tendríamos la entrada principal si nos dirigimos a mano izquierda de la imagen está la zona la zona de pediatría la zona de trauma esta es la zona de pediatría la zona de trauma y aquí vemos una zona de observación y está el área nueva que como área nueva que está tenía su salida maravillosa su puerta de seguridad de incendios etcétera esta área es muy importante porque gracias a Dios no se quemó y de aquí a la derecha estaba donde estaba yo trabajando que es el área de medicina cuarto de críticos el área de adultos y zona que llamamos de circulante que son los pacientes que están ingresados o que están en observación que tienen camitas por aquí y esta rampita marrón es una salida a las áreas de aquí hay un almacén y un área donde los médicos nos reunimos a dar el cambio a hacer sesiones y que tiene una salida peatonal peatonal por ahí nos suben camillas si lo vemos hacemos un corte de este lado del servicio vemos que está la entrada me voy a mover yo no sé si me van a oír o no hay un micrófono y esto lo apago ¿se oye? ¿se oye? sí vale la entrada principal del servicio aquí está la sala de espera de triaje triaje consulta de alta resolución entramos en una sala de observación este es un pasillo que llamamos el pasillo A y el pasillo B está aquí al lado donde está la sala de rayos trauma y marcado en rojo lo que es pediatría aquí es donde se origina el foco del incendio la zona de observación de niños la exploración de pediatría el área de trabajo de pediatría el incendio y esto estaba bajo secreto sumario se origina porque uno de los usuarios del servicio que estaba en triaje entra por aquí a esta zona que gracias a Dios ese día no había ningún niño y provoca el incendio si vemos el otro lado el otro lado volvemos a la entrada pasillo A este pasillo A siempre está lleno de camillas siempre mañana tarde noche siempre está lleno de camillas pasillo B siempre lleno de camillas área de críticos con seis boxes área de trabajo y la zona D donde están los pacientes en observación hospitalizados pendientes de cama y la salida que dijimos featonal que va a dar a la calle el 13 de agosto que era la víspera de nuestra festividad de la patrona de Canarias que es el día de Candelaria la festividad a las 20.47 horario bastante chungo porque es de noche se activa la alarma de detección de humo la alarma de detección de humo es una alarma que pega un pitido horroroso en el servicio al que nadie le hace ni puto caso como es obvio en cualquier servicio de urgencia oye es la alarma te quedas quieto y dices a más como la apagaron enseguida que coño pasará nada ni caso sigues trabajando y tú dices de un lado y sigues currando el único que se mueve es el que se tiene que mover que es el equipo de seguridad cuando llega el equipo de seguridad a la zona de pediatría se encuentra ella una catástrofe brutal y manda desalojar a toda el área de pediatría dos minutitos más tarde comienza a evacuarse los pacientes por la salida principal acuérdense de la salida principal y por la conexión hacia el resto del hospital todo el mundo salía por ahí despavoridos dos minutitos más tarde y empieza ya a salir todo el mundo para afuera al mismo momento el jefe de intervención gracias a Dios permanece en el lugar echándole valor por no decir un término inconveniente y coge una manguera y se queda detrás de una puerta de urgencia alargando agua al techo y al suelo eso es fundamental que aquel hombre no se fuera despavorido porque logró enfriar el foco que venía después del fuego entonces como aquel hombre se queda ahí detrás con dos narices jugándose el pellejo alargando agua es una de las cosas que los bomberos nos dijeron que evitó que el fuego siguiera caminando nosotros nos venimos nosotros hablo de los que estábamos en medicina que se llevábamos currando ajenos a todo aquello dos minutos más tarde empezamos a oír gritos ay humo ay humo pues se quemaría la cafetera al café yo que sé y solo nos damos cuenta de que la cosa empieza a ser grave cuando se nos corta la luz en dos minutos nos quedamos que no teníamos luz en medicina entonces nos asomamos yo salí al puerto crítico porque estábamos atendiendo a dos pacientes graves y nos empieza a venir una humacera negra brutal claro cuando nos viene la humacera negra hacia nosotros corremos y los enfermos que están en los pasillos se trasladan a aquel área que estaba a la derecha si se acuerdan de circulantes donde no hay salida la salida es peatonal y ahí hacemos un fondo de saco y entra el pánico ¿qué hacemos ahora? pues ay Dios perdón mientras que hay que decirlo en tres minutos ya la zona de pediatría triaje trauma se había evacuado totalmente el resto estábamos encerrados en la zona llamamos circulantes para que sigan con el término empezando a evacuar a la gente como podíamos después entraremos en el debate porque hay una cosa muy buena la primera cosa buena del servicio es que ocurrió en un servicio de urgencia y lo defiendo y lo defiendo la especialidad que no sé si está por aquí ahora porque la gente supo lo que tenía que hacer no tuvimos no necesitamos recursos los recursos estábamos allí pero y la segunda cosa es que teníamos que evacuar a gente que estaba con reducción de movilidad que estábamos atendiendo que estábamos con necesitados vecinos gente muy viejita y hubo que sacarla como se pudo o sea sámana y fuera rompimos la puerta rompimos el almacén y empezamos a montar una cadena de salidas los bomberos llegaron rapidísimo a los 20.58 ya estaban los bomberos que por cierto no cabían porque como estaba todo el acceso con el parking lleno pues llegaron los bomberos y pudieron entrar como pudieron nos ubicamos zona del incendio zona de al lado afectadísima por el humo y el fuego esta zona afectada por el humo donde estaba trauma y en la zona de esta observación y el triaje y la zona medicina que fue la que escapamos entre otras cosas gracias a que aquí había un desgraciado largando agua todo el tiempo y nos refugiamos aquí claro cuando llega bomberos que habíamos entrado ya varias veces por cierto aquí todos los planes de evacuación ya los comentaremos siempre dicen lo mismo sal corriendo y no vuelvas a entrar eso es imposible o sea si te dedicas a la medicina vuelves a entrar todas las veces que te da la gana de hecho yo fui el que entré una de los que entré tres veces y la tercera vez era un estorbo porque entraba ya no veía nada me lloraban los ojos estaba asfixiado y no me di cuenta que era un estorbo y tuve que salir fuera pero los compañeros entraron y salieron y sacamos a todo el mundo o sea aquello se actuó una cadena humana con sábanas con mantas salió todo el mundo a la calle y lo volvamos a sacar hasta que los bomberos y los cuerpos de seguridad nos dijeron ya no pueden salir más ya no pueden entrar más nos encargamos nosotros esta foto no sé si verán bien esto es para que se tengan una idea de cómo estaba esto esto era una homacera enorme que entraba por aquí esta era la zona del aparcamiento que no se va muy bien que estaba llena de coches que al final los evacuaron esta es una valla a ver si lo pongo una valla que separa el servicio de urgencia del foso que hubo que romper para que los bomberos abrieran una ventana y sacaran gente por la ventana y así quedó el servicio de pediatría este es el servicio de pediatría intentaré ir lo más rápido posible porque nuestro problema no es evacuar a la gente ya la hemos evacuado pero ahora hay que asistirla estamos en el servicio de urgencia somos nosotros los que asistimos a la urgencia y además va a seguir viniendo gente de noche nadie sabe lo que está pasando entonces hubo que reorganizar a los enfermos los reorganizamos en dos puntos una área próxima a trauma y otra área a la zona inicial del edificio y en ese momento que yo estaba organizando un poco aquello para organizarlo me sale otra alerta y es que en la planta donde ha subido el humo han evacuado también toda la planta y me encuentro un montón de pacientes en cama que hay que ir a atenderlos porque lo han sacado del edificio y lo han puesto en una zona anexa al lado del bar y había que atenderlos apareció material por todos lados digo lo bueno de trabajar en un servicio de urgencia es que los profesionales sabían lo que tenían que hacer los auxiliares fueron a buscar bombonas de oxígeno yo nunca había visto tantas botellas de agua repartidas por todos lados apareció medicación aparecieron camillas aparecieron sillas casi sin necesidad de coordinar nada nos liberaron el perímetro del aparcamiento nos cortaron la carretera nos dijeron que teníamos que liberar aquella zona y hacer un perímetro de seguridad y organizamos ese perímetro de seguridad en los dos puntos que dijimos de reorganización de los pacientes en lo que atendíamos el segundo foco y el segundo foco nos trasladamos y organizamos a los sanitarios que estaban allí había muchos sanitarios pero no sabían que hacer porque entre otras cosas no eran de urgencia entonces había un digestivo un neumólogo todos de brazos cruzados no sabían que hacer digo mira tú para esto tú para aquello tú para acá entonces organizamos el servicio cada uno con un médico y un enfermero que asistiera a todos los que estaban allí esta es la carretera general ya cortada y aquí vemos pues la gente trasladando a los enfermos como podían y esta es la zona de los pacientes hospitalizados que habían salido todos a la calle y aquí estamos intentando organizar la asistencia primer foco de reubicación en la parte de abajo segundo foco en la parte alta de aquí nos trasladamos por el interior del servicio a un área que es de rehabilitación que tiene un pasillo enorme donde nos podíamos asistir mejor y hacer un triaje mejor y terminamos unificándolos todos en la entrada del hospital en la entrada principal del hospital que permitió hacer ya hay un triaje la noria de ambulancia que entraba por su vía normal que era la noria de ambulancia y empezamos la evacuación de enfermos y el segundo foco fue este que salió de esta torre salió aquí los atendimos aquí vimos que no había ningún problema bomberos nos dio la seguridad que el incendio estaba controlado y volvieron a subir todo el mundo se volcó el sub nos desbordó con los recursos que puso vino gente de su casa de todas las especiales jubilados vino gente a ayudar de todos lados incluso yo hubo un momento que pedí que no vinieran más porque ya estaban estorbando que por favor que no viniera más gente y la verdad que la gente se volcó segundo punto o tercer punto hay que seguir asistiendo durante el resto de la noche nos había quedado aquella sala famosa que no se quemó ahí ubicamos a los enfermos que no hizo falta trasladarlos y Cruz Roja nos puso esta maravillosa tienda de campaña bestial en el aparcamiento donde estaba el famoso aparcamiento de la entrada donde incluso había una zona de críticos y esa noche se siguió asistiendo gente éramos el centro de referencia para la población el SUC desvió todo lo que pudo al hospital que está próximo a nosotros pero lo que la gente no llamaba al SUC pues siguió viniendo y seguimos atendiendo gente ahí así quedó el servicio no sé si se ve bien este es el techo todo quemado la zona de pediatría totalmente descuartizada más imágenes de la zona del punto cero la puerta de seguridad quemada y cómo quedó esto esto es pavoroso uno ya porque lo ha visto un par de veces pero la primera vez me dijeron ganas de llorar cuando entré ahí era horroroso ver el servicio esto y que gracias a Dios no murió ningún niño termino terminamos esa noche y dijimos pero hay que seguir trabajando volvemos a decir lo mismo cómo cierras un servicio de urgencia dónde derivas a la gente pues yo aquí alabo a todos los restos los compañeros del hospital de mantenimiento de enfermería porque el servicio en 12 horas de pasar de ser esto una zona cero totalmente quemada que se inutilizó a esta zona marcada por el techo toda llena de humo en 12 horas se convirtió en esto se rehabilitaron la zona el 16 de agosto se abrió trauma trauma la derivamos a la consulta de trauma y pediatría a la consulta de pediatría y en 3 días ya estaba abierto trauma y en 25 estaba abierto pediatría y el servicio estaba abierto al día siguiente por la tarde estaba abierto otra vez el servicio atendiendo a la población de manera normal a pesar del estrés y de la ansiedad y de todo y así es como quedó al día siguiente ya estaba más o menos de esta forma unos números y termino 130 personas habían ese día en el servicio de urgencias más de 50 los que estaban trabajando de 10 a 20 los acompañantes que teníamos decenas de personas vinieron bueno los directivos aparecieron por todos lados lo cual no sé si aquí hay muchos directivos de Tederife creo que no hay nada estorbaron más que otra cosa pero aparecieron aparecieron de todo tipo alucinante transporte al ZUC le dije que no enviara más ambulancias es que nadie sabía el alcance la magnitud de la tragedia entonces enviaban y enviaban y enviaban digo no envíes más no envíes más porque lo pueden sumar fue una barbaridad la gente la cantidad de ambulancias y se trasladó a 42 personas en aquel momento pero después desde el hospital de campaña que se siguió trabajando se siguió trasladando gente cuando era necesario porque el hospital de campaña era para cosas muy muy banales aparecieron psicólogos la población se volcó ya digo aparecieron botellas de agua por todos lados me acuerdo una broma que me dijeron que fiesta tan chunga que solo bebieron agua digo si solo bebimos agua y el mantenimiento y la enfermedad se portó muy bien esto es lo mejor no hubo ni una sola víctima ni una probablemente tuvimos suerte sí pero yo quiero romper una lanza a favor de los profesionales de la urgencia no hubo ninguna víctima entre otras cosas porque la gente sabía lo que tenía que hacer independientemente que los organizara pero sabían lo que tenían que hacer y nuestro mejor homenaje que no sé si se puede ver fue al día siguiente esto se puede ver aquí no ¿se puede ver este vídeo? ¿alguien me lo sabe decir? al día siguiente era el día de Canarias y entonces esto ya estaba había una marcha para ir a la Vicente Candelaria que pasaba por delante del hospital ¿se puede ver? a ver no, vale pues esa marcha cuando pasó por delante del servicio de urgencias aplaudió al servicio de urgencias y para mí fue el mejor homenaje y nada los espero en Tenerife cuando quieran y lamento haber ido tan rápido muchísimas gracias Roberto y bueno iniciamos el debate y las intervenciones del público el que quiera hablar por favor que levante la mano y cuando le pasen el micrófono vamos a ir por orden que los veamos aquí arriba que se presente por favor y diga su nombre y dónde trabaja bueno felicidades a la mesa lógicamente empezamos por ahí mi nombre es Enrique Cordero y quería simplemente hacer una reflexión sobre todo en relación a lo que nos ha comentado el doctor Gómez Pescoso en el año hace 28 años en el año 1991 ya tuvimos un incendio en el hospital de Cádiz en Puerta del Mar lo que llamábamos clásicamente el Zamacola y se pudo observar y yo me imagino que toda la sala lo podrá valorar de una manera similar se pudo observar que los pacientes que más costaron evacuarse fueron los pacientes que estaban en la UCI ventilación mecánica bombas contrapulsaciones etc desde hace 28 años se volvió a repetir en el 2015 un conato de incendio y el año pasado otro en Jerez nos hemos planteado qué motivo es el que lleva a las UCIs a estar siempre en plantas tercera, cuarta, quinta, sexta tan difíciles de evacuar a los pacientes más complejos del hospital en el sentido de decir es una cuestión de jerarquía a la altura de la planta o se podría entender que es decir en Cádiz se ha planteado un nuevo hospital que en algún momento entiendo que se construirá y hablando con el jefe de la UCI le pregunto igualmente si ya se han dado cuenta 28 años después que la UCI debe estar a un nivel cero de evacuación es decir para que sean pacientes que salgan del hospital pitando rápidamente porque claro si bloquean los ascensores y ellos no pueden salir pues realmente entrar en la UCI con un riesgo de incendio en el hospital es garantía de morirte 100% entonces la cuestión es ¿qué motivo es el que a mí se me escapa porque no lo conozco todo lógicamente estructural organizativo logístico que hace que los gestores no se den cuenta de ese tema ¿no? Roberto ¿le respondes tú? Sí bueno yo creo que tienen la respuesta tiene dos matices la primera es la altura es un nivel de jerarquía sí por eso estamos en la planta cero siempre o la menos uno o sea urgencia siempre está abajo del todo y la dirección siempre está en la once la diez la doce para llevar eso siempre va a ser así y la segunda es el hospital nuestro claro a raíz de esto revisó todos los planes que había que hacer no sé cuánto yo sorprendentemente una de las cosas que me llamó la atención es que las plantas de mayor complejidad uvi-rea la medida ante un incendio intrahospitalario es encerrarse y bloquearse ellos no salen o sea que compañeros de la uvi van a morir achicharrados es la conclusión por favor ser breve en las preguntas y en las respuestas nos quedan diez minutos y queremos que intervenga el mayor número de personas posible muy breve Salvador Espinosa de Madrid un ruego a la organización a ver si pueden apagar las luces porque es que no se ven bien los vídeos ni esas cosas y segundo Amalia Carolina jo que bonito ¿quién ha cuidado de vosotras? Amalia responde nuestros compañeros nuestra familia y después las ayudas que nos ha dado el 061 nosotros psicológicas pero lo primero nuestros compañeros que son nuestros amigos y como os comenté antes el día siguiente del 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 albia todos toda la base fuimos a desayunar a la base de Santiago en los que habíamos intervenido en los que no habíamos intervenido hablamos compartimos emociones unos porque no llegaron a tiempo otros porque llegaron y ayudaron y otros porque estábamos allí necesitábamos contar la sensación de a ver de entre impotencia y el haber ayudado porque yo lo hablo desde el punto de vista de la enfermería en la enfermería siempre queremos trabajar con los pacientes atender los pacientes cuidarlos darles los mejores cuidados y cuando los ves en situaciones muy críticas pues estar con ellos a su lado y eso sobre todo a las dos enfermeras que estuvimos allí en 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 nos faltó nos faltó el el querer pues canalizar nuestras vías ponerle nuestra medicación inmovilizarle las fracturas y estar con ellos y en en realidad yo lo que siento es eso que mis compañeros nuestros familiares y después los psicólogos que posteriormente pues una semana más tarde hablaron con nosotros fueron el orden en el cual nosotros nos sentimos arropados arropados y bueno hoy en día es el día que yo sí que decidí hablar de este tema mi otra compañera no no es capaz de hablar del tema y y bueno que nos han ofrecido siempre que necesitemos pues ayuda psicológica pues para pues para la emoción estas emociones que yo sinceramente os digo que cuando me llamaron para dar esta charla y les mandé un mensajito diciendo que yo todo eso lo tenía en una mochila en una caja aquí guardada en la parte de atrás de mi cerebro y cuando me senté a preparar esta esta ponencia pues lloré porque lo lo que he puesto hoy aquí es son diez minutos diez minutos un poquito pasados y que bueno que hubo muchas más cosas y muchos más recuerdos muchas más sensaciones y y mucha gente que estaba allí que que nos que nos apoyaron gracias 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 Amalia y gracias Carolina hay por ahí alguna preguntilla más por favor salva tomamos nota de esa aportación vale gracias 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 mira si quieres perdona mientras enciende nosotros tenemos suerte tenemos suerte porque en este tema de emergencias tenemos psicólogos de emergencias que se ocupan de la atención de los heridos se ocupan de los familiares pero en el 11 entregamos 154 fallecidos a 154 familias y en el 20 de agosto 153 fallecidos a 153 familias el 20 de agosto además nos tiramos tres semanas, cuatro personas entregando eso y si lo llevamos adelante es porque tenemos compañeros psicológicos de emergencias que atienden a los familiares, atienden a los heridos y también nos atienden a nosotros que también lo necesitamos Buenos días mi nombre es Marga Drover soy del SAMU 061 de Baleares soy técnico en emergencias sanitarias primero quería agradecer y bueno darle enhorabuena por las exposiciones muy interesantes todas y agradecer a ASM y a toda la organización la oportunidad de poder especializarnos seguir nuestra formación con los expertos universitarios que están saliendo muchas gracias y mi pregunta es para para la doctora Carolina en referencia a la pregunta que ha lanzado cuando ha dicho que en las fotos no salían técnicos a ver el porqué o en qué sentido lo decía muchas gracias pues aprovechando que me congratula que haya tanto técnico y ver gente de la UME ver gente de bueno de tantos sitios que aprendamos todos yo no voy a enseñar nada a estas alturas yo voy a contar mi experiencia hice lo que pude hicimos todos lo que pudimos pero las imágenes se enseñan y enseñan mucho y hay que aprender hay que aprender de las cosas bien hechas pero sobre todo de las mal hechas y el autoaprendizaje es importante entonces yo creo que muchas veces una imagen vale más que mil palabras por eso me hubiera gustado que hubierais tenido por un momento la visión que tuve yo por unos segundos y os hubierais planteado a mí esto nunca me lo han enseñado yo sé la teoría sé de triaje sé de comunicaciones sé que del primer equipo del segundo del tercero pero ya no sé ni qué equipo soy ni sé lo que tengo que hacer ni en qué circunstancias tengo que hacerlo entonces ahí es donde luego te paras recapacitas y aprendes y sacas las conclusiones y quizás transmitiendo esa experiencia pues vosotros también también podáis hacerlo ya os digo que yo no puedo enseñaros nada solamente puedo transmitiros mi experiencia y creo que las fotos son importantes pero son importantes porque yo creo que la evacuación como veis pues estuvo mal dirigida fue otra de las cosas que para mí no se hizo correctamente entonces esas fotos he quitado muchísimas porque claro son presentaciones que pueden durar una o dos horas y aquí realmente tenía diez minutos pero creo que son importantes y que cada uno saque sus conclusiones de ellas pero con esto por favor y no me malinterpretéis jamás juzgaría ni criticaría a nadie que estuvo allí para ayudar ¿vale? las fuerzas de seguridad del Estado policías bomberos todos hicieron todo lo que pudieron no se puede juzgar ni criticar absolutamente la faena de nadie que hiciera allí ¿vale? es solamente ya os digo para aprender porque creo que hay que aprender precisamente de esto y las oportunidades de aprender nos las dan congresos reuniones y charlas como hacéis en Madrid por ejemplo todos los 11M que me parece una idea espectacular que a lo mejor tendríamos que plantearlos en más sitios porque es la oportunidad la oportunidad que podemos tener para analizar las cosas y para mejorar sé que las inquietudes son muchas disponemos ahora de una agradable comida ahí fuera en el hall nos tendréis a todos ahí con vosotros concedemos la última pregunta por aquí ¿vale? y damos por concluida la mesa hola ¿se me oye? buenos días soy María médico del Suma de Madrid y yo quería decirle unas frases a Carolina yo estuve estado en el atentado del metro de Madrid y en el aeropuerto de Barajas con Daniel yo creo que la ayuda empieza desde el minuto cero porque si Daniel se acuerda montamos el PMA del Suma bueno el PSA ahora del Suma 112 con el camión de catástrofes y nuestra principal misión fue ayudar a los compañeros ya no quedaban heridos con posibilidades de sobrevivir solo quedaban fallecidos en el río y nuestra misión fue solo ayudar a los compañeros tuvimos crisis de ansiedad en voluntarios asma en guardias civiles y en verdad la ayuda empezó ahí porque hubo mucha crisis de ansiedad y muchos compañeros que precisaron de ayuda en el momento cero porque fue muy duro y eso se hizo desde allí y desde nuestro camión de catástrofes con la ayuda de los compañeros y yo creo que es eso que ella tiene razón al final mi misión allí por ejemplo fue solo ayudar a compañeros porque ya no había pacientes que salvar ni que curar y entonces ahí empezó nuestra primera colaboración entre compañeros y amigos porque la gente lo pasó muy mal ya desde el minuto cero de las intervenciones entonces creo que es primordial lo que ha dicho ella que somos compañeros y amigos que a veces pasamos por las guardias y no te das cuenta de que en un momento así lo principal es ayudarnos unos a otros buenos días damos por finalizado a la mesa muchas gracias aplausos 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 Gracias.